Desde espantosas apariciones que despegaban de los aviones hasta encomiables actos de generosidad corporativa Con cámaras en el bolsillo de todos, cualquier día de viaje ordinario podría volverse legendario y grabarse para que el mundo también lo vea 15 cosas extrañas captadas por pasajeros, parte 2 Número 15 Bienvenido a Cleveland ¿Qué haces si tienes una casa justo debajo de un aeropuerto tan cerca que los pasajeros que aterrizan pueden ver a través de la ventana de su sala de estar? Los troleas, por supuesto, o al menos eso es lo que hace este tipo que engaña a los pasajeros entrantes con lo que llamo un plan ingenioso A esta persona le encanta trolear a los pasajeros de los aviones tanto que hizo instalar una adición permanente en su techo que decía bienvenidos a Cleveland El problema es que no vive en Cleveland y los pasajeros aterrizan en Milwaukee A medida que el avión se acerca al aterrizaje las letras del techo son claras como el día Algunos interrogados después de desembarcar dijeron que el mensaje no los engañó y otros dijeron que un momento de miedo recorrió todos sus cuerpos Durante 43 años el letrero ha adornado la propiedad del hombre El hombre que ahora es mayor afirma que ha sido un hombre joven cuando decidió llevar a cabo este truco Cuando lo colocó por primera vez el aeropuerto recibió numerosas quejas sobre los mensajes y le pidieron al propietario que lo retirara No lo hizo y se rió todo el tiempo 40 años después todavía está en su lugar y ahora se erige como una entrada icónica al aeropuerto de Milwaukee Número 14 Empujadores de trenes de Tokio Miren, todos sabíamos que Japón estaba abarrotado pero esto es una locura Hay trabajadores literales en Japón donde los empleados de la línea del tren Están equipados con enormes palos para canalizar y aplastar a la mayor cantidad de personas posibles en el tren Al mismo tiempo que permiten que las puertas se cierren de manera segura Esencialmente los palos se encuentran al ras de la entrada del tren que es la capacidad que puede almacenar el tren Si no estás en el tren y todavía estás entre los postes estás fuera y esperando al siguiente Cuando se trata de llegar a casa después del trabajo no creerían los locos que se vuelven estos trenes Hombro a hombro llenos de vagones de tren hasta su destino Donde un lugar se vacía, otros se vuelcan más para llenar los vacíos A pesar de toda esta locura, Japón ha desarrollado uno de los sistemas de transporte público más avanzados del mundo Que pueden llevarlo prácticamente a cualquier parte del país por una fracción de lo que costaría un tanque de gasolina Sin mencionar los avances en las velocidades de los trenes que salen del país Los trabajadores uniformados fueron llevados por primera vez a la estación Shinjuku de Tokio Donde se le llamó personal de arreglo de pasajeros y en su mayoría estaban compuestos por estudiantes que trabajaban a tiempo parcial Hoy en día no hay empujadores dedicados con ese título El personal de la estación y los trabajadores a tiempo parcial cumplen estos roles durante las horas pico Donde más los necesitan Número 13 Bogi, el perro viajero Los perros ciertamente se están volviendo más inteligentes Tan inteligentes que están averiguando cómo viajar en los sistemas de transporte humano No nos crean a nosotros Échenle un vistazo a Bogi, el perro viajero, en el trabajo Se ha convertido en algo así como una celebridad en Estambul Con su cara amistosa encendiendo cualquier cosa desde periódicos hasta transmisiones de noticias Encuentra compañía en las muchas personas que viajan en el tren A veces toma asiento en el autobús para ver a dónde lo lleva el viento Pero solo si hay un asiento disponible y no hay humanos de pie Es un cachorro educado En el tren descansa principalmente en el piso donde los pasajeros a menudo lo acarician Y lo alimentan con golosinas a lo largo de sus viajes Se ha convertido en una especie de ícono de la ciudad Amado y apreciado por todos los que lo ven y lo conocen Incluso los que odian a los perros no pueden evitar negar su compostura y espíritu en sus aventuras Los perros suelen ser rechazados en muchos lugares Por ejemplo, Bogi entró en un restaurante y dos hombres lo espantaron y le gritaron que se fuera Momentos después, alguien más, el dueño del restaurante, apareció gritándoles a estos tipos ¡Es Bogi! ¡Es Bogi! ¡No lo ahuyenten! Ahora es una celebridad Ese es el tipo de poder que Bogi está ejerciendo estos días en Estambul Número 12 Autoestopista Fantasma Un par de automovilistas estaban aterrorizados al observar y afortunadamente registrar A un autoestopista fantasma parado al costado de la carretera Aunque fue solo un breve momento de claridad en las imágenes La persona que conducía ferme haber visto mucho mejor Y cree que puede haber sido el fantasma de un piloto de la Segunda Guerra Mundial El atuendo que el conductor describe que usa el fantasma coincidiría en ese caso Las dos personas que capturaron las imágenes conducían por una carretera mal iluminada en Nontumberland El faro iluminó a un hombre vestido de beige que aparentemente intentaba detener un ascensor Dice el pasajero que notó primero la figura espantosa Dicen que momentos después la figura desapareció por completo de la vista Ambos vieron a una persona saludando por un paseo y luego nada en cuestión de unos segundos No habían pasado otros autos y no tenía dónde ir Simplemente desapareció Número 11 Uber Amish A unos 240 kilómetros al suroeste de Detroit, Michigan Hay un pequeño pueblo llamado Colón Si le preguntan a la gente de allí cómo llamarían a su ciudad Dirían que la capital mágica del mundo cómo lo hace en su gira de paradas de mercancías La población de Colón se cinea alrededor de 1200 personas En otras palabras, no es lo suficientemente grande como para justificar la existencia de compañías de viajes compartidos como Uber En un pueblo donde todo el mundo conoce a todo el mundo, no tendría mucho sentido que tuvieran un servicio allí Un residente, Amish, piensa de manera diferente sobre esto Y comenzó a ofrecer oportunidades de viajes compartidos por la ciudad con su caballo y su caleza Él llama a su servicio Uber Amish Aunque no tiene ninguna asociación ni trabaja para la empresa Uber Por solo 5 dólares puede transportarte por la ciudad mágica de un extremo al otro Por supuesto, cada trayecto costaría 5 dólares pero se mueve por la ciudad Es una pieza más del rompecabezas que hace brillar aún más a la pequeña aldea No hay muchos lugares como este en el mundo Así que aprecienlo por lo que es Número 10 Estación de tren para una persona Todos amamos una historia sincera Una compañía de trenes en Japón ha estado haciendo paradas en una estación remota durante los últimos 3 años para recoger a un solo pasajero La estación Kami Shirataki en Hokkaido se visita dos veces al día, una por la mañana y la otra por la tarde Estos tiempos se alinean perfectamente para que una colegiala pueda llegar a clase a tiempo y regresar a casa de manera segura El adolescente toma el servicio a las 7.04 am todos los días durante los últimos 3 años y regresa a las 5.08 pm como un reloj El servicio de Hokkaido Railway ha sido elogiado y con razón por su comportamiento con sus clientes Después de que algunos medios locales investigaran se descubrió que la joven usaba el tren todos los días Y la compañía anunció que permanecería abierta hasta que se graduara de la escuela secundaria Hablando con los periodistas más tarde sobre el asunto, la adolescente dijo Que se subió y se bajó de este tren durante los últimos 3 años y la presencia de esta estación se ha convertido en algo que ella da por sentado Verla desaparecer después de su graduación fue una de las cosas más tristes que recuerda haber sucedido en su vida Hay una cierta seguridad de que al menos puedes ir a la escuela y volver a casa todos los días A algunos niños no se le ofrece esa oportunidad Número 9 Jefe de la estación El jefe de estación más lindo de Japón es un gato llamado Nitam, el gato de Wakayama Wakayama Electric Railway es el hogar del primer jefe de estación felino de un ferrocarril privado japonés Esto ubicado en el ferrocarril de la prefectura de Wakayama que va desde la estación de Wakayama en la ciudad de Wakayama Hasta la estación de Kishi en la ciudad de Kinokawa Se tarda unos 30 minutos en recorrer de un extremo al otro Después de pasar por la puerta de boletos verán una foto de las ilustraciones del jefe de estación Tama Para guiarlo hacia adelante y en la dirección correcta Una vez que suben las escaleras fácilmente identificables por sus pasos de guía con huellas de gatos Comienza su viaje para encontrarse con el jefe de la estación de gatos Incluso la construcción del edificio Kishi venía equipado con orejas y ojos de gato Inmediatamente después de bajar la escalera desde la plataforma encontrarán la oficina del jefe de estación Con paredes de vidrio donde descansa y realiza sus funciones Pueden encontrar al gato en el trabajo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde de viernes a martes Ese es un buen horario de trabajo para este felino El tiempo de enfermedad o temperaturas extremas, su horario está sujeto a cambios Es una criatura viva después de todo Si quiere asegurarse de ver el jefe de estación Hay un número al que pueden llamar con anticipación para verificar su horario Número 8 X-Scream ¿Alguna vez quisieron jugar en un balancín gigante? ¿Qué tal en 1 a 263 metros sobre el suelo? Ese es el paseo extremo X-Scream y es una gran emoción Es una era espacial pero con un diseño simplista que se asemeja a una versión masiva del balancín infantil Encontrado en Las Vegas, este es diferente a cualquier otra montaña rusa que hayan visto El X-Scream impulsa a los pasajeros de cabeza unos impresionantes 8.2 metros sobre el borde del Sky Pod Después de ser lanzados por el borde, los pasajeros cuelgan ingrávidos sobre el strip de Las Vegas Obteniendo una única vista en la vida Justo antes de ser tirados hacia atrás y propulsados nuevamente hacia el otro lado Van y vienen hasta que se acaba el viaje y de regreso vienen al final de la fila donde tienen que esperar en la típica fila de 3 horas Tienes que tener muchas ganas de montar esta cosa dos veces para esperar en esta fila Especialmente en la ciudad de Las Vegas donde el entretenimiento es abundante Pueden encontrar este emocionante viaje en la torre Stratosphere La torre de observación independiente más grande de los Estados Unidos Y el edificio más alto al oeste del río Mississippi El viaje consiste en un vehículo abierto que tiene capacidad para 8 pasajeros a la vez Los instaladores dijeron que tienen asientos a prueba de fugas El automóvil está unido a una pista giratoria que impulsa al pasajero a 48 kilómetros por hora Número 7 El conductor del asiento trasero Hay modificaciones tontas de automóviles, pero luego solo hay locuras de aviones Mover los engranajes de dirección y el volante del asiento trasero, por ejemplo, es uno de los que podría clasificarse como imbéciles La compañía de automóviles King of Custom con sede en Dubai Incluso hizo esta loca modificación como parte de su menú de ofertas diarias Para que la gente común pueda agregar esta loca modificación a su gusto Aparentemente están tratando de crear un nuevo método de conducción Como las diferencias del lado izquierdo o derecho Para compensar las diferencias en el asiento trasero en Dubai No se está lanzando de la manera que esperaban Número 6 El tren autobús ¿Es un autobús o es un tren? Es un autobús El vehículo operativo dual está configurado para cambiar el mundo del transporte de Japón Tomando lo que ya se ha construido en las miles de kilómetros de vías férrea Este fabricante de vehículos Lo está aprovechando con sus autos al permitir que sus vehículos utilicen las vías Teóricamente puede simplemente conducir hasta una pista, subirse, cambiar de modo y deslizarse por las pistas hasta llegar a su destino Sin duda esto haría que viajar de un tren a otro fuera más rápido Pero nuevamente, todavía tienen que preocuparse por los trenes que se le acercan La idea es que estos vehículos reemplacen a los trenes Pero esto está lejos de suceder en un lugar como Japón Donde el transporte público ha puesto el listón en todo el mundo Entonces en lugar de llegar directamente a las manos de los consumidores Están haciendo un negocio con los autobuses Sumándose a la ya increíble variedad de transporte público disponible para los residentes japoneses El tren autobús cambiará una vez más el juego Poniendo el listón aún más alto para que el resto del mundo intente alcanzarlo Número 5 Pato de apoyo emocional El mundo emocional de las mascotas se está volviendo más loco por momentos Los perros y los gatos son una cosa, pero ¿los patos? Conozcan a Daniel el pato, o más específicamente, Daniel Tarduken Stinkerboot Sí, ese es su verdadero nombre Él es un pato de apoyo emocional para una mujer que sufre de trastorno de estrés postraumático Después de que un conductor la golpeó por detrás en su caballo y se alejó dejándolos casi muertos Nunca podía salir de la casa por miedo a que algo le trepara por la espalda y por una buena razón Eso es hasta que Daniel apareció y le salvó la vida, según dice ella Daniel no es un pato ordinario Es de temperamento pasible, se ducha, come camarones con queso y a menudo disfruta de los vuelos Cuando lo cargan en un avión, por supuesto Es de las especies que no pueden volar Si bien puede caminar y agitar sus alas triunfalmente Solo puede mirar por las ventanas del avión y sentir los recuerdos de vidas pasadas Donde el viento fluyó bajo sus alas Por ahora los dos se tienen el uno al otro Y eso les ha permitido regresar a lugares públicos con seguridad asegurada Eso es lo que pasa con los animales de apoyo emocional Cada persona es única, por lo que es probable que su mascota, que los tranquiliza, también sea única Número 4 Pasajeros fantasmas Mmm, ¿alguien más vio eso? Este vídeo loco muestra a una multitud de personas desembarcando cuando no hay un avión ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Podría ser la tecnología actuando en este vídeo de estas personas? ¿O es el fantasma de los pasajeros de un avión estrellado que regresan a su destino final? Si bien el contexto de este vídeo es limitado, hay algo muy espeluznante en todo este asunto Por ejemplo, si se tratara de algún tipo de vídeo digital Habría muchos más vídeos de turistas que mostrarían lo genial que era la pantalla En realidad, este es el único vídeo de este estilo Aunque las personas se ven bastante a distancia Las personas que caminan parecen ser únicas entre sí Lo que solidifica aún más la noción de que un desembarco de personas reales Al menos, son fantasmas Incluso están remolcando su equipaje Se dijo que las imágenes fueron arrojadas por un piloto El puente de reacción claramente no está conectado a ningún avión Así que, ¿de dónde diablos vienen esas personas si no es de otro mundo? Número 3 Gorila astronauta Tal vez se pregunten cómo un gorila llegó al espacio antes que ustedes Y no estarían solos Sorprendió a los operadores de la NASA cuando entraron a la sala de control a la mañana siguiente Y encontraron esta enredadera flotando por toda la Estación Espacial Internacional Para su cumpleaños, el astronauta estadounidense Scott Keely recibió un traje de gorila Y decidió divertirse con él en los miembros de la Estación Espacial en Houston Estos astronautas tienen que mantenerse cuerdos de alguna manera Así que denles un respiro para que se diviertan un poco como niños Estar atrapados en una burbuja de aire en el espacio durante meses También podría tener algunas repercusiones psicológicas para ellos Nunca se sabe lo que podría animarlos cuando se cierne sobre la Tierra durante periodos tan prolongados Luego el hilarante encuentro se transmitió por internet y los medios de comunicación de todo el mundo Primero alardeando de gorilas en el espacio y luego de chanchullos y bromas El vídeo se desarrolla como una película de Hollywood con un miembro de la tripulación Cargando una bolsa de un barco de reabastecimiento en un laboratorio Y las cámaras observando toda la situación Entonces emerge el astronauta vestido de gorila Y se desarrolla una escena de persecución flotante que es completamente divertida ¿Quién está pensando en la próxima película de terror con temática espacial de primates? Número 2 Luna del Amtrak Durante 30 años, la ciudad de Laguna Nigel en el sur de California Ha disfrutado de un extraño ritual anual Una vez al año, todos los residentes salen de sus hogares Desfilan hasta el patio de trenes de Amtrak Se alinean ordenadamente a lo largo de la cerca Y a medida que los trenes pasan, todos se bajan y todos los pasajeros pasan Si oyen bien, toda una fila de gente bajándose los pantalones y mirando a la gente en el tren que pasa Hombres, mujeres, niños y todos son víctimas y agresores de este escenario Este es un gran evento Tal vez el mayor que haya tenido lugar aquí Participan hasta 10.000 personas y se animan a los visitantes a dejar el coche en casa y llegar en tren La leyenda local dice que la tradición comenzó en 1979 luego de una puesta inusual en un bar Un cliente en el MUX Hawaii Saloon, que se encuentra justo al otro lado de la calle del ferrocarril Se ofreció comprar una bebida para cualquiera que saliera y corriera y tomara la luna en el próximo tren Uno felizmente obligado hizo nacer el ritual Cada año el evento se hace más grande Con multitudes que aumentan con los mensajes de boca en boca y los informes positivos de los locutores de radio Hubo informes en 2008 de multitudes crecientes y conductas desordenadas Y se llamó a la policía y un helicóptero de las ciudades vecinas, por si acaso En la mayoría de los casos, un retraso de tren de horas en el vuelo mientras ya se está abordando Suena como una pesadilla en la mente de la mayoría de las personas ¿Quién diablos quiere sentarse en un avión durante 3 horas e incluso antes de que comience el vuelo? No verán muchas manos levantadas entre la multitud Para los pasajeros de esta aerolínea, sin embargo, fueron tratados con todo un espectáculo en el interín de su retraso Esta puede ser la única vez que un retraso de 3 horas terminó mejor para las personas sentadas en el avión Al menos en cierto sentido Después de todo, no puedes ver tocar una orquesta de fama mundial de primera mano y sin costo alguno A bordo estaba toda la orquesta de Filadelfia Quienes al enterarse de la demora sacaron sus instrumentos y sorprendieron a los pasajeros Al realizar una actuación improvisada a bordo del avión La orquesta tocó durante horas deslumbrando a los pasajeros a bordo del vuelo Cuando todo terminó y algunos de los pasajeros fueron entrevistados sobre el encuentro Dijeron que hicieron la espera mucho más fácil y pasaron mucho más rápido Básicamente convirtieron una situación terrible en una experiencia única No se puede discutir con resultados como este al final Especialmente cuando todas las partes finalmente llegaron a su destino final Es bueno que las cámaras sean fáciles de usar tal como son hoy en día De lo contrario no estaríamos capturando imágenes increíbles como las que se ejemplifican aquí en la mitad del precio En particular los avances en la tecnología de cámaras que permiten a los pasajeros y viajeros grabar su viaje mientras se desplazan Muchas veces ahí es cuando suceden las cosas más emocionantes y todo puede terminar en cuestión de unos segundos Sin tecnología capaz de trabajar tan rápido como los momentos que se presentan Nunca serán capturados y ciertamente no compartidos en internet Gracias Dios por toda la tecnología moderna y el aburrimiento de los pasajeros de todo el mundo Si disfrutaron del video presionen el botón de like y no olviden suscribirse para recibir todo nuestro contenido directamente en su bandeja de entrada ¡Gracias!